¡Buenas noches, amigos! ¿Qué tal estáis? Miércoles, Ecuador de la semana. Nosotros aquí maravillosamente bien. Y con esta maravilla de gente que tengo yo aquí esta semana, que son para comérselo todo, a uno para comérselo más que a los demás. Porque me cuida de una forma extraordinaria. Una botellita de aceite que yo no quiero, de verdad, porque muchas veces pueden pensar, ¿lo está sabonando, le está ayudando? No, no. Me la voy a quedar, la botella de aceite, por no hacer feo a nadie ni nada. Pero, señores, hoy lo que tenemos es un superbote de 19.800 euros. ¿Cómo estás, Kiki? ¿Cómo estás, Kiki? Muy bien. ¿Aquí otra vez? Después de lo de la torre esta de Córdoba, te vino estupendamente bien, ¿eh? Me ha quedado fenómeno. Sí, sí, por tu casita y eso, bien todo, te dicen cositas. Sí, sí, me están animando mucho y... Sí. Tú has visto, Juanpe, ¿no? Sí. Pero es que yo no tengo... Tú no tienes aceite. Yo no tengo aceite. Un salero, por lo menos, para salir un poquito por lo alto, ¿no? Eso te voy a traer la próxima vez. Bueno, tú sin traerme nada, ya llegaste arriba. Para que veas, ¿eh? Sin soborno. Pues venga, sin soborno, sin nada. Venga, vámonos contigo. Venga. Primera. Tiempo. ¿En qué ciudad se encuentra el Hospital Virgen de la Nieve? ¿Córdoba o Granada? En Granada. Correcto. ¿Qué palabra de origen francés se usa para designar el abono de una pista de esquí? El Forfai. ¿En qué provincia andaluza se encuentra Ubrique? En Cádiz. Correcto. ¿Verdadero o falso? El río Mojaseite se recorre la provincia de Cádiz y también se conoce como Guadalcacín. Verdadero. Correcto. ¿En qué década se estrenó el Chavo del Ocho? En los 70. En los 70, correcto. Tiempo. Bueno, muy bien. Aquí. Muy bien. Paco. De Paco me pasó a Paco. ¿Qué tal? ¿Bien todo? Todo bien. ¿Por casa? ¿Por Málaga? Bien. ¿Por Girola? ¿Bien? Bien, todo muy bien. Todo muy contento. Pero dándome ánimo a ver si ya doy un poquito más. Es verdad. Me quedaba puesta dos días. Sí, sí, sí. Me hemos quedado en puerta y ahí se queda la miel en los labios. Efectivamente. Pues venga, Paco. Voy contigo. Tiempo. ¿De qué célebre concurso fue mascota el Bum? ¿El Bum? ¿De Bum? No, del 1, 2, 3. ¿De Bum? El Bum, el 1, 2, 3. Continúa el refrán. ¿Tres son? Multitud. Correcto. Según el chiste, ¿cuántos andaluzes caben en un 600 vacío? Pero hay uno. Uno, porque ya después no está vacío. Hay uno. ¿Qué ave esconde la cabeza bajo la tierra? La avestruz. Correcto. ¿Verdadero o falso? El huevo de avestruz puede pesar más que el cerebro de un humano. ¿Verdadero? Correcto. Muy bien. Muy bien, Paco. Ope, amigo mío. Qué grande eres, guampe. Cómo lo sabes. Pero que no lo hagan más, ¿eh? No lo hagan más porque se queda la cosa que luego la gente empieza. Hay que ver que... Nada. Tú, tranquilo. Y que no se entere nadie. Vamos a jugar, guampe. Vamos, vamos a ir. Venga. Tiempo. ¿Verdadero o falso? Quentin Tarantino trabajó en un videoclub antes de ser director de cine. Verdadero. Correcto. ¿Qué actor protagonizó la película? ¿Conoces a Joey Black? Brad Pitt. Bueno, vale, correcto. ¿En la enseñanza a qué se refiere la sigla IES? Instituto de Enseñanza Secundaria. Correcto. ¿Según la RAE, cómo se denomina el seguidor del movimiento PAN? Punky. Correcto. ¿Verdadero o falso? Batman pertenece a la editorial Marvel Comics. Falso. Correcto. ¿De qué color es el... Me la guardo. Me la guardo. Te iba a dar dos opciones. Tom Cruise y Brad Pitt adelantado. Bueno, pues ya está, correcto. Pues venga, seguimos. A ver. Elena. Buenas. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Estás bien? Sí. Vamos a para arriba. A ver si se da mejor este programa aquí en el techo. Sí, ayer. Vamos a pasarle el relevit a los demás, ¿no? Sí. Pues venga, voy contigo. Tiempo. ¿De qué color es el borgo de piel de Penélope en la canción de Urán Manel Cerrado? Piel marrón. Correcto. Completa el refrán. ¿En el país de los ciegos? El tuerto es el rey. Correcto. ¿Cómo se llama la posición de la caja de cambio de un coche en la que no hay marcha introducida? Punto muerto. Correcto. ¿Qué herramienta imprescindible en un coche tiene nombre de felino? ¿De qué? De felino. Gato. Correcto. Continúa la canción de la serie de animación. Me la guardo. Me la guardo para André. André, ¿qué tal? Muy bien. Mostrar las clases y todo eso por ahí. Los alumnos están súper contentos. Sí. Después del que haciéndole que les dé clases de electrónica y no de canto. Es verdad, es verdad, André. Bueno, vamos a ver si vamos descubriendo otras cosas tuyas. Tiempo. Continúa la canción de la serie de animación. Son 80 días, son 80, nada más. Para dar la vuelta al mundo. Correcto. ¿Quién fue el autor del libro La vuelta al mundo en 80 días? Julio Verne. Correcto. ¿Quién fue el autor del viaje al centro de la Tierra? Julio Verne. Correcto. ¿Quién es el padre de Michael Douglas? Kirk Douglas. Correcto. ¿Cuánto suman 5 medios de 50? Perdón. ¿Cuánto suman 5 medios de 50? 125. Correcto. Realiza la operación 5 por 5 por 5. 125 también. Bueno, muy bien. Vamos a ver con esta velocidad de esta primera serie, que siempre la lengua iba por encima de las palabras, a ver cómo... ¿Cuántos puntitos? 1050 puntos. Pues volvemos otra vez a las andadas. No bajamos con los 1000 puntos ni loco. Bueno, con esta puntuación, vámonos a la siguiente fase. Pero ya. Pues estamos ya en la segunda fase, instaladito en la segunda fase, pero antes vamos a ver un casting. Yo voy a hacer un sorteo. A ver, aquí le toca... A ti te ha tocado, Paqui. Tú te creías que te ibas a escapar, ¿verdad? Pero tanto, más legal no ha podido ser el sorteo. Total. Vamos a ver, Paqui, a ver lo que nos hace. Es lo único que me sé en italiano. Un poquito más me llevan a la voz. Hombre, por favor, por favor. La voz, la voz, pero la voz callada. Dormida. La voz dormida. La voz dormida, eso digo, la voz callada. La voz dormida. Bueno, vamos a dejarnos de historia, de voz, y vámonos con Juanpe. Juanpe. Vamos. Leo tu supuesto. Interestelar, La Guerra de las Galacias, Contact, Apolo 13, 2001, Una Odisea en el Espacio y Gravity. Son películas espaciales. Vamos a ver. Pues empezamos. Tiempo. Dirigida por Ron Osward en 1995, consiguió dos premios Oscar. Apolo 13. Apolo 13. Correcto, Apolo 13. Siguiente. Tiempo. John Lennon dijo que este film debería proyectarse en las iglesias cada domingo. ¿2001, Una Odisea en el Espacio? Correcto. Seguimos. Tiempo. En este trabajo de Christopher Nolan, un equipo de astronautas viaja a través de un agujero de gusano. Contact. No. Siguiente. Tiempo. George Clooney y Sandra Bullock protagonizan esta película del mexicano Alfonso Cuarón. ¿Contact? No. Última. Tiempo. En la saga de la saga, la película que ha hecho inmortales a Darth Vader y Luke Skywalker. La Guerra de las Galacias. Correcto. Mira, ha fallado. En este trabajo de Christopher Nolan, un equipo de astronautas viaja a través de un agujero de gusano. Es interestelar. George Clooney y Sandra Bullock protagonizan la película del mexicano Alfonso Cuarón. Es gravity. 1150. Andrés, estamos contigo. Sus supuestos son espárrago, espenjador, espasmo, espático, espectable y espejo. Empiezan por es, todas. Pues vamos con la primera. Tiempo. Dicho de un mineral que se divide fácilmente en láminas. ¿Expectable? No. Siguiente. Tiempo. Digno de la consideración pública. Muy notable. ¿Expectable? Correcto. Estable. Siguiente. Tiempo. Contracción involuntaria de los músculos producida generalmente por mecanismos reflejos. Espasmo. Espasmo. Correcto. Tiempo. Los hay pericos y trigueros y te mandan a freírlos sin miramientos. Esparrago. Esparrago. Último. Tiempo. Es el cristal donde se miraba la bruja de Blancanieves para preguntar quién era la más bella. Espejo. Un espejo. Correcto. Mira, hasta allá de lo que dice de un mineral que se divide fácilmente en láminas es espático. 1.150. Está aquí. Vamos. Mira, tus supuestos son Bob Dylan, Shocking Blue, David Bowie, Herbie Prendley, Lee Zeppelin, Santana. Canciones del 69. Pues venga, vamos contigo. Esta banda holandesa alcanzó el número uno en el año 1969 gracias a este tema titulado Venus. Tiempo. ¿Shocking Blue? Shocking Blue, correcto. Siguiente. Su fundadora es un guitarrista mexicano estadounidense. Su banda fue pionera en fusionar música latina y rock. Tiempo. Santana. Ando Santana, correcto. Siguiente. El rey del rock convirtió en un éxito esta canción que tan solo en unos meses antes había fracasado. Tiempo. Elvis Presley. Elvis Presley, correcto. Siguiente. La familia del inventor del dirigible alemán los denunció diciendo que eran unos monos gritones. Tiempo. Let's Zeppelin. Let's Zeppelin. Correcto. Ok. Siguiente. Este músico británico apodado el camaleón del rock se coronó con esta obra cumbre ambientada en el espacio. Tiempo. David Bowie. David Bowie, correcto. Muy bien. Muy bueno, Paki. 1200 puntos. Gracias. Muy bien. Elena, vamos contigo. Vamos. Tus supuestos son Pilas, Dos Hermanas, Estepa, Carmona, Cala de Guadaira, Camas. Uy. Provincia de Sevilla. Mira que si le toca, Paki. Que lo podemos haber cambiado. Si le toca, Paki, pues tuviera eso ya. Bueno, vamos contigo. Vamos a ver. Tiempo. Un castillo de origen almohade y el pilar de Oromana son algunos de sus atractivos turísticos. ¿Qué es lo que se llama? Carmona. No. Vale, por ya. Empezamos. Mira, Paki, cómo se está riendo ahí. Siguiente. Tiempo. En su punto más alto se encuentra el Alcázar del Rey Don Pedro, hoy usado como parador. ¿Alcala de Guadaira? No. Seguimos. Madre mía. Tiempo. Se trata de un municipio de Larjarafe. En broma se dice que sus vecinos tienen la energía bien cargada. Pilas. Pilas, correcto. Siguiente. Tiempo. Es la cuna. Nunca mejor dicho por el nombre de la localidad de Sergio Ramos o Curro Romero. Camas. Camas, correcto. Última. Tiempo. Según la leyenda, las hermanas Estefanía y Elvira Nazareno fundaron y bautizaron esta ciudad. Dos hermanas. Dos hermanas, correcto. Ha fallado. Un castillo de origen animado y el final de la Romana son algunos de sus atractivos turísticos es Alcalá de Guadaira. Ha cambiado. Y en su punto más alto se encuentra el Alcázar del Rey Don Pedro, hoy usado como parador y es Carmona. Lo he cambiado, el orden. El parador de Carmona que es una maravilla. 1.110. Paco. Amorio. Por supuesto. Subilla, zarilla, natilla, pitilla, tirilla, semilla. Una maravilla. Una maravilla. Todas terminan en Illa. Tiempo. En Chile es un cordón delgado que se usa para envolver paquetes. ¿Zarilla? No. Siguiente. Tiempo. Es sinónimo de lefna y se refiere al instrumento que utilizan los zapateros para agujerear, coser y pespuntar. ¿Subilla? Subilla, correcto. Siguiente. Tiempo. Tira de lienzo que se pone en la parte superior de las camisas para fijar en ella un cuello postizo. Tirilla. Tirilla, correcto. Siguiente. Tiempo. Dulce cremoso que se hace con leche, huevo y azúcar. Natilla. La natilla. Rijo, está ese. Último. Tiempo. Grano que producen las plantas y que al caer o ser sembrado generan nuevas plantas. Semilla. La semilla, correcto. Fallado, el chile es un cordón delgado que se usa para envolver paquete. Es la pitilla. Muy bien, 1.150. Bueno, pues vamos a ver cómo ha quedado la cosa a estas alturas. Pues vamos a verlo. En primera posición tenemos a Paqui con 1.200 y Elena por debajo con 1.110. Pues a ver lo que ocurre en esta tercera fase. Vamos a verlo. Estamos en la tercera fase. La fase, como ya sabéis, que es determinante porque uno de nuestros invitados, protagonistas, concursantes se irá para casita para venir mañana otra vez. Elena, ¿cómo estás tú? ¿Bien? Bueno. Estás ahí en una esquinita ahí. ¿Dónde me han dejado? Diciendo, aquí no me ve nadie. No. Pero yo sí te veo porque yo soy aquí el ojo que todo lo ve. Y vamos a verte a ver el casting que nos ha hecho. Vale, vale. ¿Quieres que lo veamos? No. ¿No? Bueno, pues vamos a verlo entonces. Venga. ¿Qué dice un payaso dilexico? ¡Chatán! ¡Chatán! Vergonzoso, lo sé. Elena, el casting más rápido de la historia de Atrápame si puedes. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hazlo aquí en directo. Dice un payaso dilexico. ¡Chatán! Ha costado ser guiado este, ¿eh? El guión, ¿eh? Este castillo es un guión fuerte. Bueno, vamos a ver. A ver, Paqui. ¿A quién elegimos? Pues a Elena. Te ha contado muy bien los chistes. ¿Sí? Pues venga. Pues mira, tenemos los temas, son tráfico en el aire, como el agua, llamando a la Tierra, cualquier otra parte. Pues llamando a la Tierra. ¿Llamando a la Tierra? Pues venga. Vamos a llamar a la Tierra. Elena. Tiempo. Dicho de un objeto o un ser supuestamente venido desde el espacio exterior a la Tierra. ¿Extraterrestre? Correcto. Siguiente. Tiempo. Echar en la Tierra que se cultiva o sobre las plantas sustancias que mejoren su fertilidad. Abonar. Correcto. Siguiente. Tiempo. ¿Qué doctrina o ideología hizo suyo el grito Tierra y Libertad? ¿Hizo suyo el grito? ¿Qué doctrina o ideología hizo suyo el grito Tierra y Libertad? ¿Qué doctrina o ideología? Sí. ¿Qué doctrina o ideología hizo suyo el grito Tierra y Libertad? Ni idea. ¿Greenpeace? No, el anarquismo. A ni idea. El anarquismo. Siguiente. Última. ¿Cómo se llama el vehículo todoterreno creado por la compañía Willis Overland? Willis Overland. Willis Overland. Willis Overland. 10 segundos, no nos queda. ¿Yeeep? El jeep, correcto. Correcto. La preguntita, pues, es la pregunta. Andrés, tú dirás. Buenas. Pues vamos a mandárselo a mi amigo Juanpe, que me lo mandó la jornada pasada. Pues venga, pues mira, tenemos tráfico en el aire, como el agua o cualquier otra parte. ¿Cualquier otra parte, por ejemplo? Pues venga, cualquier otra parte, por ejemplo. Juanpe. Vamos. Tiempo. Según la RAE, porción de un todo. La porción de un... Una parte. Parte, correcto. Tengo que mirar tiempo en el tema. Siguiente. Tiempo. Continúa el refrán. El que parte y reparte... Se lleva la mejor parte. Correcto. Siguiente. Tiempo. Continúa la canción. Parte de tu mundo de la sirenita. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué lindo es? ¿Un mundo ideal? Vamos a verlo, a ver. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué lindo es? Es un tesoro que descubrir. Es un tesoro que descubrir. No es correcto. La que tú has dicho es la de Aladín. Tengo ya un cacao. ¿Tú tienes niños? No, todavía no tengo nada. Por eso todavía no estás habituado a esto. No estoy yo todavía. Ya verás luego. Ya te lo contaré. Bueno, seguimos. Última. Tiempo. Nombre del grupo de indie español que canta la canción a cualquier otra parte. ¿Vetusta Morla? No. Doria. Doria. Bueno, Juanpe, me quedo contigo. Pues yo se lo voy a devolver a Andrés. Andrés. Pues venga. Juanpe, los temas son. Tráfico en el aire como el agua. Vamos con el tráfico. Pues venga. Vamos con el tráfico. Andrés. Tiempo. Tiempo. En una autovía o autopista, separación que impide el paso entre los carriles de dirección contraria. A mediana. Correcto. A mediana. Tiempo. Detención o marcha muy lenta de los vehículos provocada por una aglomeración o por obstáculos. ¿Una caravana? Una caravana. Correcto. Papá, corre conmigo. Correcto. Seguimos. Sigue la canción infantil. En el auto de papá nos iremos a... ¿Viajar? Vamos a verlo. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo. Pi, pi, pi. A pasear no es correcta. Seguimos. A pasear, sí. Última. Tiempo. ¿A qué centro de estudio se debe ir para aprender a conducir automóviles? A una otra escuela. Correcto. A una otra escuela. Muy bien. Paco. Muy bien. Es una cosa difícil. Sí. Venga ella. Vamos con Juanpe. Juanpe. Pues venga. Tenemos en el aire y como el agua. Pues como el agua. Pues venga. Vámonos como el agua. Juanpe. Tiempo. Continúa la canción de Julio Iglesias. Agua dulce, agua salada, bendita la vida. ¿Bendita te da? Vamos a verlo. Agua dulce, agua salada. Por agua viene, por agua se. Agua dulce, agua salada. Bendita la vida, bendita la vida, te quita y te da. Te quita y te da. Te quita y te da. No era correcta. Seguimos. Tiempo. Antes de ser impermeables, ¿para qué se usaban los paraguas? Para protegerse del sol. Exacto. Seguimos. Tiempo. ¿Qué artista marcial norteamericano de origen chino daba el consejo de Se Agua, amigo mío? Es Bruce Lee. Bruce Lee, correcto. Último. Tiempo. ¿Qué actriz protagonizó la película Agua para elefantes junto a Robert Pattinson? ¿Nicole Kidman? No. Reese Witherspoon. Bueno, seguimos. Elena, tú dirás. Pues... Andrés. Andrés. ¿Andrés? Sí. Muy bien. Andrés, nos queda en el aire. ¿Vamos a por él? Pues venga, vamos a por ello. Tiempo. Continúa la canción. Aire, soñé que por un momento que era aire. Te la cantamos malamente, pero bueno. Sí, me la despistamos, Manolo. Sí, sí. Te la leo. Aire, soñé por un momento que era aire. Y en ese momento estabas tú. Vamos a ver. No, era correcto. Oxígeno, nitrógeno y argón. La canción de Mecano. Seguimos. Tiempo. Según la RAE, avión pequeño y de poca potencia. ¿Avioneta? Una avioneta, correcto. Seguimos. Tiempo. Continúa la canción de Pedro Marín. Porque te juro que soy aire. ¿El aire de tus amores? Vamos a verlo. Aire, ajá, soy como el aire, ajá, pegado a ti. No, como el aire pegado a ti, no es correcto. Pegado a ti, pegado a ti. Eso es. Estoy yo fino con las canciones. Sí, sí, sí. Te veo, te veo. Me la movía al mercante. Te veo. Última. Tiempo. ¿Qué poeta madrileña escribió la canción infantil Un globo, dos globos, tres globos? Gloria Fuerte. Correcto. Gloria Fuerte. Bueno, lo visto, lo visto. Vamos a hacer un recontito a ver quién nos abandona hasta mañana. Vamos a ver la clasificación. En primera posición tenemos Andrés y Juanpe. Aunque haya traído aceite, Juanpe, pero esta vez ha traído poco aceite. Juanpe. La próxima de 5 litros, Manolo. Eso es. Juanpe, mañana nos vemos. Venga, un abrazo. Hasta mañana. Estamos aquí ya en nuestra selección de miércoles, como ocurre muchas veces, chicos contra chicas. Pero aquí con una diferencia. Las chicas ya han estado en la final. Los chicos todavía no, ninguno. Ninguno. Ninguno de los dos. Bueno, pues si traes algún regalito, pues podríamos hacer algún detalle. Yo mañana, antes de venir al programa, ya he quedado con el hombre de la cooperativa que hay al lado de mi pueblo, que me ha reservado una botella de aceites y filtras, de aceituna arbequina premium y un pancatito de kilos. Si eso nos vale ya, yo... Vamos a intentarlo. Venga, Paco. Empiezo con vosotros. Las opciones son... Imperio Argentina, Concha Piquero. Tiempo. ¿Qué actriz debutó en el cine protagonizando a la hermana San Solpicio? Yo creo que es Imperio Argentina, negro. Sí, sí, sí. Creo, creo. Imperio Argentina, negro. Correcto. Imperio Argentina. Aquí, Elena. Vamos. Opciones. Jibalbín, La Parra. Tiempo. ¿Por qué otro nombre es conocido el aeropuerto de Jerez de la Frontera? No tengo ni idea. Jibalbín, no lo entiendo. La Parra, ¿no? Sí, no lo he parado. La Parra. ¿La Parra blanco? Sí. Correcto, La Parra. Seguimos. Opciones. Roquetas de Mar, elegido. Tiempo. ¿Qué localidad almeriense está situada más al este? Al este yo creo que es elegido. Yo también. Elegido, blanco. No, Roquetas. Roquetas. Al este. Elegido, Roqueta. Claro. Elegido, Roqueta y Almería. Claro. Venga. Vámonos. Opciones. María de Maestu. Isabel Ollarzábal. Tiempo. ¿Qué diplomática nacida en Málaga fue la primera mujer embajadora de un gobierno español? ¿Entonces aquí? ¿No? ¿Ollarzábal? Es que no tengo ni idea, ¿verdad? Pues... Haz lo que quieras. Por lo que más por ahí te llevo. Isabel Ollarzábal. Venga, dale, dale, dale. Entraba ahí justo, 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 Ollarzábal. Correcto. Pero mira, mira, mira. La verdad es cero. La verdad es cero. Si le das una décima, segundo ya no entra. Bueno, seguimos. Opciones. Libro de peseta, libro de bolsillo. Tiempo. ¿Cómo se llaman los libros de formato más pequeño y de edición barata? Libro de bolsillo, blanco. Bolsillo blanco, correcto. Seguimos. A la guerra de Vietnam, a la cárcel. Tiempo. ¿A dónde se negó ir Cassius Clay antes de ser desposeído del título mundial de goceo? A la guerra de Vietnam. Correcto, a la guerra de Vietnam. Además se hizo hacer una película de todo esto. Bueno, vamos a ver un recuento, a ver cómo va todo. Dos, tres. Bueno, estamos ahí, estamos ahí todavía en la pelea. Seguimos. Opciones. 40 aniversario, 50 aniversario. Tiempo. ¿Qué aniversario de la Revolución Cubana festejó Fidel Castro en 2009? El 50 aniversario, blanco. 50, blanco, correcto. Opciones. 30, 40. Tiempo. En el juego de la OCA, ¿a qué número se pasa desde el laberinto? El 30, ¿no? El 30. El 30. El laberinto es 30, correcto. Habéis jugado más una vez, ¿no? Sí, alguna. Y en la cárcel, y cae en la cárcel, y cae en la OCA y tiro porque me toca. Opciones. Alemania, Francia. Tiempo. ¿Dónde está la Cámara Principal del Parlamento de la Unión Europea? Francia, blanco, no está la Cámara Principal. ¿Es donde? Francia, blanco, no está la Cámara Principal. Eh, Francia. Blanco. Francia. Correcto. Seguimos. Opciones. Antón, Rafael. Si acertáis, estáis en la final. Tiempo. ¿Cómo se llamaba el gitano al que todo el mundo camelaba en la canción de Pérez? ¿La canción? No, no sé. Yo tampoco. No sé, ve de la anilla. Antón. ¿Antón? Sí. Pasaba ahí a la final. Pero bueno, correcto. Venga, correcto. Estáis en la final. Y va raro, y tan antón, y va raro, y tan antón, todo el mundo lo conocía. Bueno, pues ya está. Nosotros nos vemos mañana, ¿vale? Pues venga, mañana jueves estamos aquí de nuevo. Hasta mañana. Bueno, pues ya estáis aquí en la final de hoy miércoles, con nuestras dos candidatas que ya han estado aquí, los chicos no estuvieron, ellas sí repiten. Paqui y Elena. Elena, ya sabemos lo que tú te vas a gastar dinero, ¿no? Y tú también. 19.800 euros más 500 que ponemos en juego, 20.300 euros. Bueno, por cierto, que queréis seguir las redes sociales cuando ustedes queréis. Tenemos de todo como botica. Nosotros tenemos aquí Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Twenty, Century Fox, tenemos Twitter, Sorpresa, tenemos Kinder, tenemos absolutamente de todo. El TikTok, que vamos a hacer ya mismo un TikTok aquí, todo el mundo bailando. Y tenemos el pedazo de bote, que ya como sabemos que os lo vais a gastar, pues vámonos directamente a la final. Vámonos. Queridos todos, estamos a punto de empezar el show de Bertín aquí. Bueno, lo sabéis, pero lo repito, cinco aciertos, 20.300 euros. Si fallamos, jugamos por 300 y 200 para mañana, ¿de acuerdo? Pues venga, Paqui, voy contigo. ¿En qué ciudad europea se encuentras ahí de par? En Londres. En Londres, correcto. Elena. ¿En qué palacio vive el presidente del gobierno español? En la Moncloa. En la Moncloa, correcto. ¿A qué futbolista del Real Madrid se le apodó la saeta rubia? A Di Stéfano. A Alfredo. Alfredo Di Stéfano. Alfredo Di Stéfano. Alfredo. ¿Furgolera? ¿Furgolera? Sí. ¿Eres furgolera? Sí. Pues venga. ¿En qué equipo de fútbol francés juega actualmente el brasileño Neymar? ¿Qué tal lo sabe ella? Yo no soy tan futbolera. ¿No? París Saint-Germain. Correcto. París Saint-Germain. ¿Vamos? Pues venga. Según la RAE, ¿cómo se llama la teoría de la interpretación de los textos? Según la RAE, ¿cómo se llama la teoría de la interpretación de los textos? Semántica. No. Hermenéutica. 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 La sabías. Ahí estaba dándole vuelta al tema. Sí. Aquí, mira para atrás. ¡Ping! Adiós. Hermenéutica. La acordará. Toda la vida. ¿Vamos? Venga. ¿Qué cantante formada en Operación Triunfo representó a España en Eurovisión 2003? Con el tema Dime. Beth. Beth. Correcto. Pues Beth, típica la vida. ¿Vamos? Venga. ¿Qué escritora cordobesa llevó al teatro la obra La Limpia? Libertad esclava. Pues, la verdad que no sé. ¿Dulce achaco? No. María Manuela es reina. No la conozco. Bueno. Pasé de corda. Pasé de corda. A ver. Bueno. ¿Vamos, Elena? Vamos. Pues venga. Dicho de las abejas. Entrar y salir con frecuencia de una colmena que está muy poblada y fuerte. ¿Puede repetir? Sí. Dicho de las abejas. Entrar y salir con frecuencia de una colmena que está muy poblada y fuerte. Lo dice la RAE. ¿Entrar y salir? Sí. Entrar y salir con frecuencia de una colmena que está muy poblada y fuerte. Según la RAE. Eso es. No lo sé. Ahora es ahí. Muy rápido. ¿La vuelvo a leer? Sí, por favor. Dicho de las abejas. Entrar y salir con frecuencia de una colmena que está muy poblada y fuerte. Tres. Dos. Germinar, no lo sé. Uno. No lo sé. Es triar. Mira. Triar. Mira para atrás. Triadora. Seguimos. ¿A qué futbolista brasileño que jugó en el Sevilla y en el Málaga apoderaban la bestia? Ostras. El grande este. Ese, ese grande. Pero ahora cómo se llama. Bautista. No. Espera. ¿Bautista? ¿A qué futbolista brasileño que jugó en el Sevilla y en el Málaga le apodaban la bestia? Batista, Batista. Me tienes que decir una respuesta. Tres. Batista. Batista, correcto. Batista. Corazón. Julio Batista. Julio. Seguimos. Corra sin visera, redonda y chata, de lana y generalmente de una pieza. ¿Gorro? No, una boina. Una boina. ¿El gorro no? No, un gorro otra cosa. Claro, un gorro no es una gorra sin visera, redonda y chata, de lana y generalmente de una pieza. Vale, vamos. ¿Seguimos? Sí. Venga. ¿Qué arma defensiva lleva en su mano el Capitán América? Un escudo. Un escudo, correcto. Bueno, se nos va, se nos va. Seguimos. Almohadón que sirve para sentarse, arrodillarse o apoyar sobre él cómodamente alguna parte del cuerpo. Cojín. Un cojín, correcto. No hay un empatito. Seguimos. Paqui, según la RAE, dulzura y suavidad de la voz o del sonido de un instrumento musical. Melodía. Melodía, correcto. Melodía. Bueno, tenemos que esperar un poquito a ver lo que dice Elena. Y acierta empate. Si no, pues 300 euros tuyos y subimos arriba del mulacén. Pues venga. Elena. Reborde exterior carnoso y móvil de la boca de los mamíferos. ¿Repite? Sí. Reborde exterior carnoso y móvil de la boca de los mamíferos. ¿Labio? Labio, correcto. Correcto. Bueno, el primer rumbo, volvemos al empate. Seguimos. ¿Qué actor se metió en la piel de la señora Dauphine? A ver, que lo sé. Ay, que se suicidó el pobre. Hace un par de años. Ay, lo tengo en la punta de la lengua. Pues venga. Si es veneno, me muero. Te la repito otra vez. ¿Qué actor se metió en la piel de la señora Dauphine? Lo tengo aquí. El de Good Morning Vietnam. ¿Qué nombre es el nombre? Es que es el nombre y el apellido. Ya, sé que tiene que ser el nombre y el apellido. Tres. Dos. No me sale el nombre. Uno. ¿No? No. Te lo digo. Robin. Robin Williams. Robin Williams. Bueno, Elena. Vamos. Si aciertas, se han cambiado las tornas. Tú eres la ganadora. A ver. Venga. ¿En qué país se creó la Escuela de Arquitectura y Diseño Bauhaus? Bauhaus. ¿En qué país se creó la Escuela de Arquitectura y Diseño Bauhaus? Suecia. No. Digo por el Ikea. En Alemania. Digo por el Ikea. Tú te has ido para el Ikea. Para el Ikea. Es Bauhaus en Alemania. Bueno, seguimos con el empate. Paqui. Venga. Vamos. ¿De qué famoso grupo musical británico es la música de Cuadrofenia? Cuadrofenia, Cuadrofenia. ¿Pink Floyd? No. Es de Ju. Ajá. De Ju. Bueno. ¿Vamos otra vez la misma? Si acertamos, pues. Especie de torta de harina amasada encima de la cual se pone queso, tomate frito y otro ingrediente y que se cuece en el horno. Según la RAE. Pizza. ¡Sí! ¿Seguro? Sí. Correcto. Correcto. 300 euros. Correcto. Muy bien. Elena. Hemos echado a esto. ¿Eh, Paqui? Otra vez. Enhorabuena a las dos. Y vosotros estáis ahí en casita. ¿Qué pasa mañana? ¿Vamos ahí otra vez, no? Venga. Mañana volvemos aquí con otro super bote. Este día se va a poner un día muy carnosos. 20.000 euros. Mañana estamos con 20.000 euros. Hasta mañana. Adiós. A ver qué pasa. Adiós. 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 Adiós.